A la sombra de un encino Hoy me puse a recordar Las palabras de mi viejo El que siempre supo más Tanta falta que nos hace Su consejo y su mirar Desde que no está mi padre No ha dejado de llorar Todavía su caballo No lo deja de buscar Hay quien dice que en la sierra Lo escucharon relinchar Cada penca trae su nombre Su enseñanza y su calor No se borra con los años Lo que siembras con honor Y aquí lo siento En el viento cuando sopla acá en el monte Cuando en el amanecer el sol se rompe No lo veo pero sé que no se va Y aquí lo siento Cuando canta una guitarra y me desvelo Cuando me ganan los tragos y me quiebro Me hace falta pero sé Que aquí está Cada penca trae su nombre Su enseñanza y su calor Su enseñanza y su calor No se borra con los años Lo que siembras con honor Lo que siembras con honor Cuando canta una guitarra y me desvelo Cuando me ganan los tragos y me quiebro Me hace falta pero sé Que aquí está Que aquí está